En la portería David Egea, Pepe Reina, Kepa, en defensa Dani Carvajal, Odriozola, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba y Nacho Monreal. En el centro del campo, Sergio Busquets, Saúl, Coque, Thiago, Iniesta, David Silva y en la parte de arriba, en la delantera, Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo Moreno y Diego Costa. Estos son los 23 que conforman la lista definitiva. Gracias.